¿Qué es la cédula personal de identificación? Un documento de identificación, sino una ficha y sus constituciones prohíben fichar a sus ciudadanos. Por eso que ustedes ven que un norteamericano no tiene cédula, tiene o una tarjeta del seguro social que de carambola lo identifica o un pasaporte. Pero el pasaporte ha pasado a ser el documento ideal a nivel mundial de identificación. Usted ve cédula o pasaporte. Tiene un problemita y es que es voluntario. Los que tienen pasaporte de los 7 mil millones, nosotros dudamos que haya 2 mil que tengan pasaporte. Ese pasaporte lo emiten los gobiernos y trabajan mediante un cierto acuerdo internacional en que el ciudadano no puede viajar a otro país sin el pasaporte y que además ese pasaporte debe tener impreso los datos de ese ciudadano y debe tener impresa una visa que le permite al país emisor ver si el destino, si un agente va a Estados Unidos, el inspector de migración mira a ver si está avisado. Todo eso es el acuerdo. Ahora, hay algunas interrogantes que nosotros quisiéramos y esperamos que Néstor Julio Cruz Pichardo, que es el flamante nuevo director de pasaportes de República Dominicana, haya tenido tiempo de poder en 80 días de empaparse. Le damos la gracia al licenciado Cruz Pichardo y le pedimos cuáles son los lugares autorizados por la dirección para emitir pasaportes, es decir, que un dominicano vaya con su acta de nacimiento, que no tiene fotografía, es un acta que da la Junta Central Electoral y que pueda emitírsele un pasaporte. Las oficinas en el país y fuera del país, donde se pueden emitir o donde ellos tienen que enviárselo a ustedes para que ustedes hagan la emisión aquí. Gracias por estar aquí, licenciado. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias por la invitación. La verdad que me siento muy bien, muy cómodo. Revista 110. No encontraste al doctor Hanna aquí, pero te está bien. Muy lamentable, mi amigo, el doctor William Hanna. Está bien, ya. Revista 110 ha sido el escenario por excelencia para que todos los sectores de la República Dominicana que quieran comunicarse siempre tienen un espacio abierto. Y en el caso nuestro, pues, tenemos una deuda de gratitud porque las veces que fuimos candidato a diputado, siempre encontramos un espacio aquí para comunicar nuestras ideas y promover nuestra candidatura. Muchas gracias, doctor. En República Dominicana, la Dirección General de Pasaportes, en adición a la sede central, aquí en la ciudad metropolitana tenemos dos sucursales, una en Zambil y otra en Megacentro y en nueve provincias de República Dominicana. Tenemos consulados conectados que tienen la autorización de nosotros de emitir... ¿Cuántos consulados? ¿Cuántos? ¿Todos los consulados? No, no, algunos consulados. Hay otros no conectados que lo hacen, que solamente hacen... ¿Lizajeados renovaciones o emisiones? Las dos cosas. ¿Pueden emitir pasaportes? Emisión y renovación. ¿Allá pueden hacerlos sin tener que mandarlo aquí? Allá lo hacen, pero previa autorización de la sede central en República Dominicana. Tienen que ampliar la solicitud para que ustedes se la aprueben. Correctamente. ¿Qué ustedes constatan cuando eso viene aquí? Pasa el proceso igualito que en República Dominicana. Pero la libreta está en el consulado. Sí, nosotros les suministramos las libretas, pero como les dije, la autorización debe ser desde la sede central aquí en República Dominicana. ¿Qué posibilidad remota o real hay de que un cónsul que no haga las cosas bien puede emitirle un pasaporte irregular a un extranjero? Mira, es posible. Siempre la delincuencia siempre está al acecho. Le digo porque hubo un escándalo. Cuando Hong Kong pertenecía a Inglaterra, no a China, tuvimos dos o tres cónsules en Hong Kong que emitían pasaportes irregulares a cambio de pagos. Ya es muy difícil. Hay un caso famoso, el caso ese de Hong Kong, pero ya con los controles que se han establecido es muy difícil. Hasta que validación y autorización no autorizan. Y cuando usted le autoriza al consulado, puede emitirle pasaporte a ese solicitante. ¿Qué seña tiene ese pasaporte de que fue aprobado aquí en Santo Domingo? El token. ¿El? El token. Sí, nosotros tenemos un sistema de token que permite identificar. Eso se impalma con la tarjeta biométrica, ¿verdad? Con el número del pasaporte. Ustedes entregan un número de pasaporte físico y eso lo debitan, ¿verdad? No, 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 naturalmente. ¿Hay un momento en el que hay que cuadrar la libreta? Cuando nosotros, por ejemplo, el consulado de Nueva York nos solicita 5.000 libretas, nosotros enviamos 5.000 libretas numeradas. De manera que si aparece una libreta o un pasaporte con una numeración de manera irregular, se identifica inmediatamente dónde se emitió ese pasaporte. En adición a eso, los tokens de operación identifican también el que pueda ni siquiera intentar una irregularidad inmediatamente. Eso sucede también con las sucursales aquí en República Dominicana. Senado, me llamó la atención, no lo encuentro ni bueno ni malo, pero sí lo encuentro raro, que había dos formas de emitir pasaportes. Dice expresos, rápidos, dando unos cuartos más y el curso normal. ¿Por qué todos no son expresos? Precisamente porque hay casos de urgencias. Enfermos y cosas. De muerte, de enfermedad, que se presentan frecuentemente. Pero la gente lo utiliza, le pide VIP más. No, no, seguro, seguro. Además... Eso se parece a la gasolina premium, que es la más cara por la gente la que usa. Es un servicio que, en adición a que permite una mayor recaudación por parte del Estado, le resuelve un problema a particulares. Los fondos que provienen del pago, tanto de la emisión como de la renovación, van a los fondos generales de la Nación o ustedes lo toman y lo utilizan. No, a la cuenta única... ¿Ustedes tienen su presupuesto que se lo da la tesorería? Correctamente. Es decir, que ustedes no disponen de esos ingresos. No, no. De la parte de las recaudaciones, hay un porcentaje que el Estado le asigna a la Dirección General de Pasaportes, que va a la cuenta 2087, que generalmente se utiliza para gastos operativos de la Dirección General de Pasaportes, pero con todos los controles que tiene establecido el sistema de contabilidad gubernamental. Al final del gobierno anterior, una de las quejas que había en cuanto a pasaportes era que había un retraso en la emisión en cuanto a las solicitudes y decían que la respuesta que decían era que mucha gente estaba sacando pasaportes y que las libretas se habían agotado. ¿Eso es un problema que se constató y si es así, se superó? A raíz de la pandemia, se produjo una situación difícil para todas las instituciones y la DGP no fue la excepción en ese sentido. Hubo la necesidad de enviar prácticamente el 50% del personal a su casa para contribuir con el distanciamiento social y de aquellas personas vulnerables se enviaron también a su casa. Eso, al reducir el personal y utilizar al 50% los espacios físicos de la institución, pues esto trajo como consecuencia una baja en la producción y como consecuencia se produjo una cola muy grande. Por eso hubo quejas en el sentido de personas que iban a solicitar una cita y se encontraban con el caso de que le ponían 45 días, 60 días para conseguir una cita para emisión o para renovación. Pero cuando nosotros llegamos a la dirección general de pasaportes, rápidamente tomamos una serie de medidas que logramos superar esa situación. Tanto así que hoy yo puedo asegurarles a ustedes que usted va hoy a la dirección general de pasaportes y si necesita una emisión o una renovación por VIP en dos o tres horas, usted se va a llevar su pasaporte para su casa. Bien, el director, hay un documento que emite la dirección de pasaporte que me llama la atención que se llama certificación de pasaporte. Esa certificación de pasaporte lo deben de utilizar instituciones públicas o privadas para certificar que ese pasaporte es auténtico. Cuando uno entiende que el pasaporte en sí debe de ser solo de tener fe pública, ustedes han encontrado, esa certificación siempre ha existido o ahora se le está dando mayor uso o se solicita más. Y si eso tiene que ver con una gran cantidad de expedientes que supuestamente tienen irregularidades en torno a pasaportes. Sí, se emite a solicitud de parte interesada. Y como usted dice, tiene una consecuencia directa de la cantidad de expedientes que nosotros tenemos en investigación. No de esta administración, sino que venimos arrastrando. Se habla de unos 3.000 expedientes. Alrededor de 3.000 expedientes. Fundamentalmente por su plantación de identidad y de huellas, que es el caso más complejo. ¿Y qué hay que hacerlo de nuevo todos esos expedientes, volverlos a documentar para certificar cuáles fueron? En algunos casos, en algunos casos, están prácticamente, son casos cerrados por lo difícil de la situación. ¿Cuántos casos, director? Porque hay personas que llegan al extremo incluso de hacerse cirugía en las huellas con el propósito de burlar las autoridades, no solamente las autoridades nacionales, sino internacionales también. Entonces, esos son casos. El pasaporte, como describió el doctor Jacín en su introducción, se trata de un documento de seguridad nacional. Y, en consecuencia, no solamente vincula a la República Dominicana, tiene una relación directa con todos los países con los que la República Dominicana mantiene relaciones diplomáticas. Por eso somos tan cuidadosos en ese sentido y por eso no avanzan mucho esas investigaciones. Encima de nosotros están todos los organismos de investigación de la República Dominicana. E incluso misiones diplomáticas en representación de países extranjeros, también están pendientes de esos casos, fundamentalmente de los Estados Unidos y España, que es donde generalmente aquellas personas que tienen negocios ilícitos y que necesitan de ese tipo de documentos falsificados, tienen la intención de retornar. De alguna manera tienen impedimento, le han puesto impedimento de entrada y quieren retornar para darle continuación a esos negocios ilícitos a los que hago referencia. Mire, director, el otro día daba testimonio de cuando asistí a la dirección de pasaporte ya en su administración a hacer una renovación de pasaporte y decía lo cómodo que me sentí por la combinación de lo organizado de la institución con lo complejo de manejar una pandemia y cómo cambian los procedimientos en este sentido. Todos los procesos dentro de los cambios uno puede ver que son y que los controles se mantienen, así como hay una organización plena en cuanto a cada lugar donde va esa renovación o ese pasaporte nuevo ese día. Háblenos de esa institución que usted encontró con un proceso establecido, el cual hemos visto que no solo se ha querido organizar más, sino que ha tenido que acoplarse a un proceso de pandemia y distanciamiento social. Cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Pasaporte, la producción andaba alrededor de 200 captaciones diarias. Eso creó una situación difícil, como le dije anteriormente, y entonces tuvimos que tomar medidas. Una de ellas fue primero establecer el sistema de citas online, ampliar nuestro departamento de atención al ciudadano, ampliar el call center para que la persona pudiera hacer su cita vía telefónica. Pero sobre todo, en la Dirección de Emisión y Renovación de Pasaportes, hicimos algunos cambios que dieron un resultado excelente. De tal forma que un usuario llega a la Dirección General de Pasaportes, tiene su cita, y no dura más de 15 minutos dentro. Cuando retorna a retirar ya su documento... ¿Cuánto vale un pasaporte de primera vez? De dos mil y pico. ¿Cuánto vale una renovación? No, igual, igual, tienen el mismo precio. Dos mil y pico de pesos, yo estaba viendo. La diferencia está en... Tres mil y pico si es VIP y seis mil, si es VIP por diez años, que es un excelente, tiene diez años sin renovar un pasaporte. Correctamente, la diferencia está en eso. Si lo quiere de manera normal, que son siete días, o lo quiere VIP. Pero relativamente, para la libreta que tenemos, que por lo que tenemos entendido, es una libreta que tiene un costo alto, porque esa libreta, el pasaporte, en todos los países emitirlo cuesta ciento y pico de dólares, más o menos, en adquirirlo. Aunque hay países que son gratis, pero la libreta tiene un costo alto por la seguridad. No, no, seguro. Y la libreta de nosotros es muy buena en materia de seguridad, aunque tenemos ya la recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional de pasar ya a la fase del pasaporte electrónico. ¿Viene el pasaporte electrónico eventualmente a la República Dominicana? Es una meta que tenemos y quisiéramos en poco tiempo pasar ya al pasaporte electrónico. Licenciado. No lo hacemos, escúcheme, doctor, no lo hacemos porque tenemos un inventario muy grande. Cuando llegamos a la Dirección General, encontramos unas 360 mil libretas en bóveda y ahora la semana pasada nos llegaron otras 500 mil, lo que nos da un inventario para un año, año y tres meses, más o menos. Licenciado, usted no es muy dado al tremendismo. Es decir, su vida es una persona tranquila, pasible y no es muy dado al tremendismo. Sin embargo, hay una línea de su partido de que todos los incumbentes que dirigen departamentos tienen dos metas. Una es el declarar que lo que encontraron fue un desastre en lo administrativo y en la corrupción. Y lo segundo es votar a todo el mundo y poner gente nueva. En esas dos direcciones, no he oído que usted ha declarado que ese era un antro de perdición ni tampoco que está votando a todo el mundo. ¿Cómo usted ha actuado en esa dirección? La verdad que, en lo primero, en lo que tiene que ver con lo que encontramos, nosotros lo que hicimos fue lo que corresponde, solicitar a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana una auditoría. Salimos de un proceso electoral donde se hacen algunas bellaquerías. Hay dos o tres contratos que realmente nos llaman la atención. Nosotros lo que hemos hecho con esos contratos es enviarlo a la dirección de compras y contrataciones del Estado. Fue la recomendación que nos hizo el consultor jurídico y hemos procedido. Uno de esos contratos vino a quejarse aquí, diciendo que ya estaba vigente y que lo estaban revisando. Eso es legal, ¿verdad? Siempre posible la revisión. Y nosotros, como servidores públicos, nuestra función debe ser defender el interés del Estado. Si lo aceptamos bueno y válido simplemente, pues estaríamos haciendo un papá. Es una persona que le sirve a migración y a pasaporte algo, pero no sé qué cosa. Háblenos del personal. ¿El personal técnico se mantiene en la institución? Sí, aunque debo decirle que no debió ser así, pero el mismo día que nosotros tomamos posesión, nos renunciaron todos los principales funcionarios. Que fueron. Sí. Me sentí mal porque naturalmente... Ese no era el objetivo. Lo que procede es que tengamos el criterio de continuidad de Estado, que esos servidores, aunque por la posición de responsabilidad, que son posiciones de confianza, ellos saben, ¿verdad?, que se iban a cambiar porque se gobierna con los parciales. Pero renunciar... ¿Y eso no hizo que a usted le llegara poca información? Poca información, además de que allá no hicimos transición, porque mi decreto salió el mismo 16 de agosto, y el otro día tuvimos que tomar posesión. Pero cuando renuncia el director de emisión y renovación de pasaportes, te renuncia la directora de recursos humanos, te renuncia la gerente financiera, te renuncia el consultor jurídico... Es mucho. Otra cosa. Esos 3 o 400 pasaportes que se emiten diariamente, ¿es a nivel mundial o solamente aquí? No. Yo estoy hablando de la sede. Ahora mismo estamos emitiendo unos 400, más o menos, en la sede, a nivel mundial, bueno, pues incluye los consulados y las sucursales. Pero lo cierto es... Pero se emiten como mil pasaportes globales dominicanos, diarios. Sí, el promedio anual... Esta administración suya, ¿ven el pasaporte una fuente de recaudación o una fuente de servicio? Fundamentalmente de servicio. Es decir, que colectar dinero es importante, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Para nosotros es la calidad en el servicio. Por eso trabajamos desde el principio en la eficientización y en la atención al usuario con muy buenos resultados. En la identificación del usuario, cuando van a solicitar, ustedes no tienen nada que ver. ¿Reposan en la Junta Central Electoral? En el acta de nacimiento, no hay ninguna otra cosa. En el acta de nacimiento, la cédula de identidad y electoral, si se trata de un adulto. Las dos cosas, ¿eh? Son informaciones, sí, que suministra la Junta Central Electoral. En el caso de la renovación, siempre se hace la comparación con los pasaportes anteriores para estar seguro de que se trata del mismo ciudadano, la misma ciudadana. Una experiencia personal, no necesariamente del funcionario. Cuando uno busca un acta de nacimiento, tiene una vida útil, dice, este por un mes, por un año. ¿Usted considera que un acta de nacimiento, que es un acto de la vida de una persona, debe tener prescripción? No, no, no. De ninguna manera. Pero la tiene. No debe prescribir. Y en ese sentido, tan pronto seguramente las nuevas autoridades de la Junta Central Electoral, nosotros vamos a acercarnos a esas autoridades, porque tenemos que establecer algunos acuerdos necesariamente para que estos trámites por los que tiene que pasar el usuario se reduzcan a su mínima expresión. Sin embargo, director, vi que Junta Central Electoral, Banco de Reservas, todo lo que tiene que ver con las instituciones que te dan esos documentos que son requisitos para la renovación y para el pasaporte, tienen una integración todos los días mayor con la dirección de pasaporte. Nosotros pudimos ver, usted mencionó las dos horas y le digo, a mí me llama la atención que cualquier dominicano que vaya a sacar un pasaporte y que lo haga antes de las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, lo puede retirar sin averiguar. Así es. Aunque sea a las 11 de la mañana. Y tú dices, ¿qué tanto? Pero el que conoce todos los procesos de seguridad que se hacen en esas dos horas, dice, entonces, esta gente está funcionando de forma enlazada con estas instituciones. No, así es. Los controles son bastante efectivos. Y si ustedes me permiten, doctor, yo quiero hacer una aclaración pertinente. Uno de los diarios impresos de nuestro país, en el día de hoy publica una información sobre una red que fue capturada y que está en investigación, pero en el titular destaca como en complicidad con pasaportes. Y cualquier ciudadano que vea ese titular podría entender que la Dirección General de Pasaportes está de alguna manera implicada, involucrada en este tipo de situaciones. Cuando nosotros llegamos, la directora saliente inmediatamente nos confió el caso de una investigación que estaba en curso de unas situaciones que se produjeron en octubre del año 19, 2019, y que la Policía Nacional le estaba dando seguimiento. Y tenemos, inmediatamente nos pusimos en comunicación con los servicios de investigación, nos solicitaron nuestra contribución en ese sentido, y nos manifestamos abiertos a colaborar. ¿Esas son redes que tienen que ver con documentación, con cambio de nacionalidad? ¿O de darle la nacionalidad a personas dominicanas? Trata de personas. Realmente en ese caso hay involucrados cinco empleados de la Dirección General de Pasaportes. ¿Hay que haber uno venezolano incluido? Digo, entre los grupos de pasaportes, de identidades. Lo que dice la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, no menciona a nadie de nacionalidad venezolana, pero sí hay unas 20 personas, algunos empleados de migración, hay cinco de pasaportes, hay otros que su trabajo es la falsificación de documentos, y ese tipo de cuestiones. Hay una línea aérea privada también involucrada en el asunto, pero lo que quiero señalar es que la Dirección General de Pasaportes actual lo que ha hecho es contribuir, colaborar con las autoridades para que este caso sea investigado y se lleve a las últimas consecuencias. Hay dos temas. Uno es el contributivo. ¿Podría que entre renovación y emisión nuevo, pasaporte pueda recaudar para el Estado tres o cuatro mil millones al año? No, no creo que... ¿Cuántos pasaportes hacen al año? Unos 700 mil. A dos mil, no llegan a dos mil millones. La otra es, cuando se comete una irregularidad, a veces hay que tener cuidado, como usted ha dicho, que puede ser un empleado y no una institución. Por ejemplo, se usa mucho que un inspector de migración, de migración, de migración, deje salir una persona menor que tiene que buscar una carta de los padres o un machete, que quien lo conoce es migración con el pasaporte, pero eso es una persona que puede estar en una estación de salida. Ese caso es muy común. Lo de migración podría pasar, porque como usted señala, se trata de... Usted no tiene gente en el aeropuerto. No, no, en el aeropuerto no. En una ocasión había una etafeta allá para... Para renovar. Para renovar, que le ponían un sello para que la gente pudiera viajar, sello de emergencia. Pero después que se abrió la sucursal de Santo Domingo Este, se quitó la etafeta, porque ahí en la Costa Rica, donde estaba, estaba unos 15 minutos del aeropuerto, entonces la gente lo que decía era que venía ahí a Santo Domingo Este. Pero con el caso de pasaportes, ya es... No voy a decir imposible, pero muy difícil que se pueda hacer una falsificación. ¿Ustedes tienen que ver algo con cartas de ruta? No, esos son los cónsules, los consulados. Carlos. Las medidas de seguridad que tienen actualmente, ¿tan homologadas o necesitan algún tipo de renovación para ir a torno con lo que es la seguridad internacional del documento, del pasaporte? Las medidas de seguridad comienzan con la misma libreta. Tiene algunos dispositivos que no hacen fácil su falsificación. Además de los controles electrónicos que se han establecido a través de los tokens de uso personal, que cualquier alteración o irregularidad que pueda producirse en un lugar determinado, nosotros estamos en capacidad de establecer responsabilidad, pero inmediatamente. Por eso la gente y nuestros empleados, y no digo lo de los consulados porque no son empleados de la dirección de pasaportes, son muy cuidadosos porque saben a lo que se exponen en caso de que se cometa alguna irregularidad. Una cosa más, la base de datos de pasaportes va a una red que se comparte internacionalmente, que la autenticidad puede ser verificada por organismos donde quiera que va el portador. La base de datos de pasaportes no tiene esa conexión. Pero usted tiene en una computadora los pasaportes que ha emitido la dirección y que están vigentes. Claro, claro. Pero no se le da una oportunidad, por ejemplo, un acuerdo internacional de decirle al Reino Unido que tenga una terminal que diga eso. No, no, no. O ellos tienen que solicitarlo. Eso viola los derechos. Eso, recuerda que se trata de un documento de seguridad nacional. Bien. Entonces eso es manejado por República Dominicana. Director, finalmente, primero de nuestra parte queremos felicitarlo porque vemos cómo la institución está manejando todos los días este proceso tan complicado de la renovación y de emitir los pasaportes dentro de la situación que vive el mundo. Y queremos que nos aclare finalmente ya que usted introdujo el tema del pasaporte electrónico y aunque los oyentes que ven esto por las redes están preguntando que aclare cómo sería a mediano plazo un pasaporte electrónico. Si es un pasaporte simplemente es un número, si es las huellas digitales, la vista. ¿A qué nos abocamos ya en el futuro? Mire, como le dije, probablemente a mediados de año del 2021 tengamos que abrir la licitación ya para compra de nuevas libretas y preferimos que sea el pasaporte electrónico porque esta libreta trae un chip integrado que permite que en cualquier... Ah, pero tendremos que tener libreta como quiera. Una libreta nueva. A esa libreta nueva que viene con el chip integrado que tiene todas las informaciones referentes al portador. ¿Ese es el pasaporte biométrico? No, no, este biométrico. ¿Usted quiere decir que las visas posiblemente y las renovaciones vayan en el chip? Eso es una posibilidad, sí, de que se integre el chip. Es una, como le dije, una recomendación de la OASI. Ya varios países de América Latina lo han integrado y nosotros estamos solicitando porque con el presupuesto de la Dirección General de Pasaportes no podemos entrar a esa fase. Necesitamos la ayuda de Presidencia de la República. Ya conversamos con el ministro administrativo en ese sentido, con muy buena acogida. De manera que la esperanza del pueblo dominicano, la aspiración del pueblo dominicano es que la próxima libreta de pasaporte sea el pasaporte electrónico. Bien, agradecemos al licenciado Julio Cruz Pichardo, director general de pasaportes en República Dominicana, nos acompañará en el día de hoy. Muchísimas gracias, director. Vamos a una pausa y continuamos en Revista 110. ¡Gracias!